3. Disfrutar de unas semanas de vacaciones, la reina de España ha retomado su agenda institucional en París, apoyando a los deportistas paralímpicos. Doña Leticia está de vuelta. La mañana de este viernes, la reina de España ha reaparecido en París, en los Juegos Paralímpicos, dando así por terminadas sus vacaciones de verano. Ha sido este agosto atípico, en el que sus majestades han tenido que cumplir con distintos compromisos, desde la asistencia a los Juegos Olímpicos al viaje del rey a República Dominicana para la toma de posesión de su presidio. A pesar de ello, sí han podido disfrutar de unos días de asueto en privado, como a ellos les gusta. Pero como la mayoría de españoles a Don Felipe, y Doña Leticia les toca volvería al trabajo, y mientras el monarca lo hacía este jueves en Cataluña, presidiendo el acto de bienvenida de la Louis Vuitton 37th Americas Cup, y visita el Nou Porto Olímpic de Barcelona, la reina lo ha hecho fuera de nuestras fronteras, concretamente en Francia, para mostrar su apoyo a los deportistas paralímpicos. Y es que aunque los Juegos Olímpicos tienen mucha repercusión, los paralímpicos pasan en muchas ocasiones desapercibidos. De ahí que Doña Leticia haya querido viajar hasta París para darles ánimo personalmente. Y su primera parada ha sido el Bercy Arena, donde ha asistido al partido de baloncesto en silla de ruedas disputado entre la selección española y la australiana. Vestida con el polo azul, con cuello blanco, del Comité Paralímpico Español, y con unos discretos pendientes de diamantes de Gold y Roses, la reina ha disfrutado de esta primera competición en París. Doña Leticia tiene previsto estar ahí hasta el domingo, por lo que aún le quedan dos jornadas apoyando al deporte español. Este mismo fin de semana se celebra en Madrid la boda de Victoria López Quesada, la hija de la princesa Cristina de Borbón dos Sicilias y Pedro López Quesada. La joven actuó como dama de honor en enlace de Don Felipe y Doña Leticia, y se espera que varios miembros de la familia Borbón acudan a las nupcias. No en el caso de Doña Leticia, quien tiene que cumplir con sus actos.